Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y llega innovación en el agro de la mano de nuestro especialista Carlos Beco, que hoy trae un tema que a mí ya me suena apasionante. Biodiversidad, garantía de supervivencia. Bienvenido, Carlos, a Citas. Soy Elisa Peirano. Para los que todavía no me conocen, ¿cómo estás? Estoy espectacular, Elisa. Todo muy bien. Por suerte, un día fantástico. Así que feliz de estar con ustedes nuevamente para hablar de un tema que a mí personalmente también me apasiona muchísimo. Y sobre todo es un tema que me ha roto muchos preconceptos, ¿no es cierto? Contanos cómo vas a encarar el tema de la biodiversidad, porque algo de la digitalización habías metido ahí. Así que, ¿cómo lo vinculas con la digitalización? Bueno, la idea es, para mí, empezar con los preconceptos. ¿Viste? Que los preconceptos a veces no nos dejan ver con claridad, ¿no? Y un preconcepto tradicional del agro, de los agricultores y de la agronomía y de los higieneros agrónomos, que somos bastante cuadrados, por cierto, es que la homogeneidad y la uniformidad es bueno, ¿viste? O sea, todos nos gusta un campo prolijito, con las mismas, o sea, limpio, impecable, ¿no? El concepto de homogeneidad y de uniformidad es el concepto deseable, ¿no? Y cuando vemos... Entonces, ese es un preconcepto, es un preconcepto propio, ¿no? De que no queremos que haya ningún yuyo, no queremos que haya ninguna maleza, no queremos que haya ningún concepto, ¿no? Sí, está bueno, porque uno ve un campo y dice todo parejito, como que todo igualito, ¿viste? Todo parejito, está bárbaro, está bárbaro, ¿no? Entonces voy a decir siempre, hay algún momento que vos, viste, tenés un momento de iluminación, ¿no? Y no sé si algo te ha pasado cuando... Me encanta el cultivo de girasol, y recorro mucho el otro de girasol, vos estás en una zona antiguamente muy girasolera, ¿no es cierto? Y me llegaban a notar, viste, que cada vez era más frecuente, que para polinizar el girasol había que llevarle abejas, y había que llevar a colmenas, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Y entonces, en un momento decís, ¿cómo puede ser posible que haya necesario trasladar abejas artificialmente para asegurar la polinización de un cultivo? Sí. ¿Es cierto? ¿Cuándo fue necesario tener que mover abejas para asegurar que un cultivo se polinice? ¿Es cierto? Entonces, evidentemente, eso es el resultado de cuando hemos movido por nuestra pasión, por la uniformidad, hemos terminado con las flores silvestres, ¿no? Y acabamos con el hábitat de las abejas, ¿no es cierto? Entonces, cuando no dejamos resto de la vegetación, y cada uno de nuestros alambrados, borde de camino, curso de agua, fueron limpiados, terminamos también con el hábitat de las abejas, ¿no? Y entonces, esto también es una solución muy humana, ¿no? No encontramos una mejor solución que importar abejas, ¿no? Y ahí pensamos que solucionamos el problema, ¿no? Pero no es la verdadera solución, ¿no? Y ahí empieza, de la misma manera que no existen, eso lo hemos hablado en el pasado, no existen en la naturaleza diseños ortogonales, ¿no? Cuando decimos los lotes, ¿te acordás que hablábamos de esto? Tampoco existen, la uniformidad no es una solución para la naturaleza, no es una situación de la naturaleza, ¿no es cierto? Cuando parafraseamos la plédica de Henry Ford, ¿viste? Los agricultores podemos producir lo que sea necesario, siempre y cuando sea un forte negro, ¿no? Y para ello tenemos que eliminar todo vestigio de diversidad en nuestros campos, ¿no? Y tenemos la sospecha que la amenaza de una sola semilla puede alterar este equilibrio, ¿no? Este aquí, entonces, la idea de esto es explicar y empezar a pensar cómo y de qué manera las nuevas tecnologías, y particularmente la digitalización, nos va a ayudar a producir propiciando la diversidad en lugar de destruirla, ¿no? En vez de terminarla, ¿no? Pensemos por esto, no existen otros homogéneos y no existen campos homogéneos, ¿no es cierto? O sea, fueron homogéneos por el hombre, digamos. Fueron homogéneos o supuestamente homogéneos por el hombre, ¿no es cierto? Hoy en día, gracias a nuestros, yo llamo, ojos en el cielo, ¿no? Que son los satélites, las herramientas, podemos conocer cada uno de nuestros ambientes y aceptar sus limitaciones y tratarlas como tal, ¿no? Y eso puede significar aceptar que en algunos casos es mejor no transformarlos, no modificarlos y respetarlos como son. Y esto es en el sentido de decir, no es importante trabajar todo el campo igual, sino trabajar sectores, y esto tiene que ver con la agricultura por ambiente, es decir, hay algunos sectores que realmente no son aptos para ser manejados agrícolamente, ¿no? Ahí vamos a hablar ahora de la agricultura digital. La agricultura digital o la agricultura por ambientes es la primera respuesta a esta diversidad, ¿no? Olvidarnos de la dosis por hectárea y pensar en cada ambiente como una unidad de manejo es el primer paso para respetar la biodiversidad, ¿no es cierto? Es decir, bueno, el bajo lo voy a manejar de una manera, el alto lo voy a manejar de otra manera y cada zona, cada parte de mi campo lo tengo que manejar de una manera. Eso es respetar la biodiversidad. Pero como sucede a menudo, cuando empezamos a explorar un nuevo territorio, y este es el concepto de la biodiversidad, es necesario empezar a entender, comprender y sobre todo cómo medir. Entonces, solo a partir de una medición objetiva, podemos saber dónde estamos parados, ¿no es cierto? Cómo, o sea, qué tan bien estamos y qué tan mal estamos. Bueno, acá hay un ejemplo concreto que te voy a mencionar, que hay una empresa que se llama Cinquenta, que acaba de desarrollar un índice de biodiversidad, ¿no es cierto? Con una aplicación, con una aplicación digital, dentro de su plataforma que se llama CropWise, que es una solución que está integrada dentro del paquete de soluciones de la plataforma de Cinquenta, permite medir la biodiversidad en el campo, ¿no es cierto? Y usa un protocolo de medición que fue desarrollado con el CONICET. Entonces, de esta manera el productor va a poder pararse frente al campo, empezar a cargar información, imágenes satelitales y eso, y va a empezar a decir, mira, mi nivel de diversidad es este, ¿no es cierto? Porque lo que no se mide, no se puede mejorar, ¿no es cierto? Y este es el primer paso, ¿no? Este es un primer dato. A partir de ahí puedo empezar a gestionar mi ecosistema. Y ahí también me gustaría mencionar otros ejemplos de desarrollos tecnológicos que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Caso concreto, un startup argentino que se llama Ucropit, que está focalizado en desarrollar soluciones de trazabilidad, acaba de firmar una alianza con una ONG que se llama 2BS Association, que es una ONG que apoya a los productores y comercializadores de biocombustibles para una certificación en sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces, gracias a esto, los productores trabajando con Ucropit, después de trazar sus campos y sus lotes, van a poder conocer si están cumpliendo con el criterio de certificación voluntaria como la definición de la biomasa y que ésta no provenga de lugares clasificados como de alta biodiversidad, ¿no es cierto? Como para marcarle, decir, ah, mirá, esta soja que vos estás produciendo no viene de un área de alta biodiversidad que podría ser peligrosa tocarla, ¿entiendes? Ok, o sea, como que en función certificado que diría al consumidor que tranquilo que la soja viene de un lugar donde no rompería la biodiversidad del lugar. Donde no destruiste la biodiversidad, exactamente. Entonces, empezás a darle garantías a los consumidores que el origen de tu producto no afectó un lugar de alta biodiversidad. Y esto es solo el comienzo, ¿no es cierto? Y hay otro caso muy interesante, me gustaría mencionar también, es una startup que se llama The Origen, este es muy nuevo, ¿no es cierto? Que lo que pretende es crear un scoring ecosistémico, ¿no es cierto? Es como una especie de ranking, ¿no? De niveles de biodiversidad. ¿Cómo es la idea, no es cierto? Piensa utilizar mecanismos de teledetección, ¿no es cierto? Para tomar imágenes y poder determinar el potencial impacto ambiental de ese sistema, de ese ecosistema, de ese campo, ¿no es cierto? El sistema lo compara con otros proyectos y a partir de ahí dice que qué tan valioso puede ser este campo desde el punto de vista de potencial impacto ambiental. El sistema lo compara con otros proyectos y a partir de ahí te permitiría decir, mira, tu campo tiene un potencial que puede ser muy interesante para proyectos de biodiversidad, ¿no es cierto? Hay una premisa de estos emprendedores es que los dueños de la tierra muchas veces desconocen el potencial ambiental de su propiedad, ¿no? Y, ¿se entiende? Es como que, a ver, el único pensamiento es la producción agropecuaria, ¿no es cierto? Pero, en la medida que nuevas alternativas como desarrollos desde producción de huellas de carbono a desarrollos de ambientes de biodiversidad, ¿no es cierto? Puede ser que al desconocer este potencial ambiental esto lo termina empujando hacia actividades tradicionales que no necesariamente son las más apropiadas. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, esto es, el concepto es entender, administrar, respetar, impulsar la diversidad biológica es definitivamente, para mí, uno de los grandes desafíos de la agricultura moderna, ¿no? La agricultura regenerativa, ¿no? Que es algo que estamos impulsando cada vez más ¿Qué impulsa? Impulsa rotaciones de cultivos, ¿no es cierto? Cambiar los cultivos, terminar con el monocultivo Impulsa los cultivos de cobertura De eso hemos hablado también y vamos a ir hablando, ¿no es cierto? Digamos, antes el espacio, que no haya nunca Que siempre el campo esté verde, pero con distintas especies ¿Es cierto? El desarrollo de cultivos de cobertura ya no solamente de un centeno, una vicia sino multiespecíficos, ¿no? La integración beneficiosa de árboles, forrajes y animales O sea, los corredores Escuchaste hablar de esta expresión, ¿no es cierto? O sea, conectar el campo para permitir que haya corredores biológicos para que los animales, los insectos puedan circular en el ambiente, ¿no es cierto? Todo eso tiene el objetivo de mejorar la diversidad biológica y fundamentalmente cambiar ese chip tan agronómico nuestro que todo lo bojeno es bueno y pensar, terminé con una frase de Isabela Allende ¿Es cierto? Que dice Mirá que raro, ¿no? De Isabela Allende dice que el seguro de vida de cualquier especie es la diversidad La diversidad es lo que garantiza la supervivencia de la especie Me encantó Una buena manera filosófica de terminar con esto Una buena manera filosófica de esto y que tiene tantos puntos en contacto con tantas cosas del día a día ¿No es cierto? Espectacular Me parece súper interesante, Carlos esto que trajiste porque, bueno viste el ejemplo de las abejas, ¿no? Cómo justo las abejas da para hacer una columna en sí mismo la importancia que tiene su trabajo su polinización y cómo el hombre con toda su tecnología y con toda la inteligencia artificial y con todo no ha podido reemplazar el trabajo que hacen las abejas eso es increíble Es increíble y no y no solamente eso es que qué tan dependiente estamos seguimos la humanidad de que las abejas hacen su trabajo Total ¿No es cierto? Entonces más que para redondear más que importar abejas ¿Es cierto? tenemos que pensar en darle un lugar a las abejas en nuestro en nuestra explotación en nuestro cultivo en nuestro negocio ¿Es cierto? para que para que ellos hagan su lugar y sin tener que estar pensando en mover abejas de un lado para otro ¿Es cierto? Es espectacular Bueno, Carlos la verdad que ha sido muy interesante así que vamos a quedarnos pensando en esto que trajiste me parece sumamente desafiante sobre todo esto que decís del preconcepto que una vez es parte de una base que es necesario revisar y cambiar porque si no no vamos a poder estructuralmente modificar esta manera de pensar Este es uno de los desafíos más grandes que tenemos creo que sobre todo la gente grande ¿No es cierto como yo que tenemos que acostumbrarnos a mirar de una manera diferente ¿No? y pensar pensar una agricultura diferente Espectacular Muchísimas gracias Carlos Beco por esta columna en cita es muy muy interesante Muchísimas gracias Elisa como siempre un placer compartir con ustedes este momento Hasta el mes que viene Adiós Hasta el mes que viene Gracias Bueno y así pasaba este especialista hablando de biodiversidad garantía de supervivencia Si te gustó esta conversación Compartila